¡Gracias! 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 Ahora la desventaja es que ellos son hongos es una única cosa que hago yo Si, si, ellos cierran ¿O otro fue a hongos? ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Esa! 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 ¡I'll put that on YouTube! ¡Gracias! 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 ¡Yo, so say that! ¡Ya, joey! ¡You say that, remember! ¡Y worthy to come! ¡Good hit, joey! ¡Good hit, joey! ¡Hop tight, you're up! ¡You're up! ¡You're up! ¡Oh, go, get him out of it! ¡Mami!